Continuamos con la información, en un concurso realizado por la Secretaría de Educación llamado Así nos vestimos de patria, tres barrios fueron ganadores de los más de 20 que se inscribieron y recibieron hoy su premiación. Más de 20 barrios del municipio participaron el pasado 7 de agosto en el concurso Así nos vestimos de patria, logrando la mayor cantidad de banderas y símbolos patrios en sus calles y casas tres barrios, que gracias a su unión y patriotismo se hicieron acreedores a una cabina de sonido, que les será útil para actividades comunitarias. Bueno, el concurso trataba de que las personas, los barrios que izaran el símbolo tricolore en sus casas, la gran mayoría, y pues existieron tres ganadores, la Quintas de Balmoral, la Macarena y Gaitán Segunda Etapa y el día de hoy hicimos la entrega de cabinas de sonido que les sirven para los eventos, para las reuniones de junta. Hay algo importante, pues la participación de 21 barrios en este evento, sentirnos orgullosos que se pueden hacer cosas desde la comunidad, desde el colectivo social y sobre todo esto que tiene que ver con el orgullo patrio y el sentirse orgulloso de ser colombianos y más aún de ser fusagasugueños. Pues nada, el mensaje logramos no solo premiar, al principio habíamos pensado en premiar solo dos, a través de gestiones pudimos premiar tres barrios porque fueron los mejores, las imágenes que ustedes recuerdan, todas las casas pintadas, con banderas, los andenes, las calles decoradas, los postes, estuvo muy bonito, fue una fiesta patria con himno nacional y buscando más que esto, lo que queríamos en la semana de exaltación de los símbolos patrios es recordarle a los jóvenes que no podemos olvidar que somos colombianos y no podemos olvidar estas fechas tan importantes como 7 de agosto, 20 de julio, 12 de octubre que son muy importantes para nosotros. Entonces es eso, la administración entregó el día de hoy las cabinas, unas cabinas que sirven para la gestión de las juntas administradoras locales o de las juntas de acción comunal y nada, muy contentos para poder y con el incentivo de seguir realizando este tipo de concursos que lo que hacen es incentivar y mejorar las relaciones entre los comunales. Le preguntamos a los transeúntes, ¿qué opina de las posibles bajas en los subsidios para los servicios de energía y gas en los estratos 1, 2 y 3? Esta fue la encuesta del día. Pues me parece que es ilógico porque es la gente más vulnerable que tiene el país y se trata de colaborarle a la gente, mientras que los congresistas están dando el lujo en otros países llevándose la plata de Colombia para Inglaterra, para Francia, para España, para Estados Unidos, tras de invertir aquí en el país, por eso se refleja tanta pobreza. Pues que muy mal hecho porque son las familias más necesitadas que deben de dejarles el subsidio para que al menos mitiguen algo esos servicios tan costosos. Pues terrible, terrible porque hay mucha gente que no tiene ni para comer y no es justo de que los que tenemos paguemos los impuestos y no les den a esa gente. Pues la verdad no estoy enterado de eso. ¿Pero está de acuerdo que les quiten subsidio para mitigar los costos? No, claro que no. ¿Por qué lo creen? Porque no es justo, porque si es un subsidio que se está dando, ¿por qué tienen que quitárselo? Pues de todas maneras es preocupante porque hay mucha gente que no tiene la menor capacidad de pagar un servicio mínimo, ¿no? Entonces pues debían dejárselo. De todas maneras no es por falta de dinero porque hay muchos impuestos y en el Ministerio de Hacienda hay mucho dinero. Está nuestro dinero, solo que está mal administrado. El fuerte recorte previsto por el gobierno para el presupuesto del 2018 en el sector de minas y energías, donde casi el 96% de la inversión la representan los subsidios de energía y gas, dejará a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 sometidos a fuertes alzas de tarifas el próximo año. Vamos a una breve pausa comercial, pero antes veremos las imágenes de hoy. Hoy son imágenes, fotos tomadas en el momento exacto. Impresionantes estas fotos y de regreso hablaremos de los perros considerados potencialmente peligrosos. ¡Suscríbete al canal!